¿Sabe por qué fue mi elegido? Cuando le estaba lavando los pies, recibí una señal del cielo. Dios, en su infinita bondad, decidió ponerlo este año bajo mi cuidado. Entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, señora, no solo los pies, sino también los pies. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.